Para la próxima semana, la mayoría de los nigropetenses de 18 años en adelante ya estarán vacunados contra el COVID con las dos dosis y seguirán las gestiones para vacunar a menores de 12 a 17 años, dijo el alcalde Claudio Bres Garza. Las vacunas todas son buenas, todas no hay que denostar a ninguna y pareciera que lamentablemente por ejemplo una de ellas pues ha tenido una imagen que no merece, toda vacuna es mejor que ninguna vacuna, pero bueno pues yo estoy muy agradecido que Piedras Negras, Pfizer ha sido la vacuna que se ha puesto aquí y que para la próxima semana, concretamente martes a más tardar, podemos decir ahora sí, doble dosis, todo mundo vacunado de 18 en adelante que se ha querido vacunar, queremos y estamos haciendo el censo de exactamente cuántos, cuántos habría rezagados para poder decirles a ustedes medios de comunicación y poderle decir al sector salud, según los números ya el 92% de quien es mayor de 18 años está totalmente protegido, eso podría hablar de una inmunidad de rebaño y ahora sí tu pregunta, hay que seguir tocando puertas porque en el país todavía vamos más atrás, en la frontera vamos mucho más adelante que en el interior, leía que en algunas partes del sur de nuestro estado están ahorita vacunando con segunda dosis apenas de 40, 49, entonces vamos adelantados, qué bueno que podamos tener la posibilidad sin todavía garantizar de que podamos lograr con nuestros hermanos del lado americano vacunas para quienes aquí en México todavía no se pueden vacunar de 12 a 17 años de edad, entonces seguiremos con gestiones, ojalá se logren. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire.